para para cumplir con la cumbia de trenecita y nos vamos a ir a bailar ese tema porque esta es una de las rolitas que no puede faltar en el disco compacto de sonido Simba uno de los temas que vamos a dedicar es decir por supuesto a toda la gente que hoy gusta la presencia y participación de sonido Simba así es que vamos a bailar ese tema que viene con sabor se lo vamos a incluir en la grabación del disco compacto el tema que nos dice y se llama vamos a bailar con el sabor del peñoncito del barrio Simba en la baile trae la banda de las siete vamos a bailar con sabores esta noche como dice como dice como dice sabores en que la cumbia con papas soy como dice como dice chivareleo como dice chivareleo como se baila con sabores escúchemos organización para las voces de toruca de guatemalume como dice chivarene como dice chivarene como dice chivarele Miguelito Diego Y todos los ladrones De esa patata del monte Venga el sabote Escúchenlo Mira que sabores Todos los traviesos de la lupita Siempre simba En la lucha Venga el sabote Simba Como dice Como dice hoy La cumbia con papas Cúsica diferente para ustedes Escúchate los oídos Suave Esta noche es la famosa cigaza Allí en Toluca Venga el sabote Se baila bonito Dice Con las reinas solideras Y los reinas de sabor Estamos a Trolli Y la banda de las siete Venga el sabote Ah, su madre Me quiere gozar Que rica ¿Qué tal? No quiero gozar Venga el sabote Yo quiero gozar Gozar la banda Yo quiero gozar ¡Venga, Sábado! ¡Venga, Sábado! ¡Venga, Sábado!